Se complementa por ahí unos espacios centrales con torres de iluminación y como verán también se crean plataformas para tener espacios de permanencia que se van a complementar con equipamiento de bancos, de cesto de residuos, bebederos y bueno, justamente la idea, como decía el Intendente, es convertir un no lugar en un nuevo espacio que se une a esta red de espacios verdes que tiene la ciudad y que gracias a Dios va creciendo día a día y en calidad también. Marianela, ¿con qué recursos se hace esto? Bueno, ya lo decía el Intendente, esto es parte del proyecto que tenemos con Unión Europea, un proyecto de desarrollo urbano integrado en lo cual un eje es la parte de movilidad sostenible porque estamos convencidos de la ciudad que tener mayores espacios que nos permitan la conectividad, nos permitan ganar espacios verdes, hacen a la calidad de vida de nuestra población, así que viene marchando tal como está previsto en los procesos que tiene, seguiremos hasta febrero del 2025 con este tipo de inversiones y bueno, creo que es un motivo para celebrar como comunidad. ¿Eso ya está planificado o cuáles serían las próximas áreas? Eso está planificado y también lo vamos organizando por años temáticos en base a la programación que tiene Unión Europea, pero eso está garantizado el financiamiento, están hechos los primeros desembolsos y seguimos avanzando según la programación prevista. Más allá de que a veces las obras, algunas demoran más porque tienen sus tiempos de obra como el centro de innovación que vimos, otras son más ágiles y la verdad es que venimos con un tiempo de ejecución razonable. Cuando hablas de conectividad, incluís también que estamos prácticamente dentro del circuito de ciclovías. Exactamente, es sumar uno de los objetivos, una de las metas que tenía este proyecto de Unión Europea, un indicador que tenemos que cumplir es incrementar al menos en un 50% la cantidad de bicisendas y ciclovías que tenemos en la ciudad y vamos en vía de alcanzarlo. Lo tenemos programado para alcanzarlo. Así que al menos 7 kilómetros más se van a ir incorporando. Nos llevamos alrededor de 3 kilómetros y medio y estamos alrededor de la mitad del tiempo de ejecución del proyecto, por ende alcanzaremos esa meta tal como está previsto. No sé si es a vos, pero ¿hacia dónde esos 3 kilómetros y medio que faltan? Ya lo decía el intendente, hay partes de espacios en la ciudad, hay algunos previstos en zona rural y hay otros de conexión hacia el centro de la ciudad y también en barrios. Así que los iremos anunciando paulatinamente que se vayan comenzando con la ejecución.